¡Gracias! 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 Señorita, ¿a la orden traigo? ¡No! ¡Gracias! ¡Estoy esperando el Diego del Sobredor! ¡Uy! ¡Que os gusta! ¡No me digas! ¡Que Diego están aproximados! ¡Ah! Hay que volver a... ¡El Diego del Sobredor! ¡Ese Diego se hace buena! ¡El Diego del Sobredor! ¡Para conseguir mover! ¡El Diego del Sobredor! Será que tiene secreto, que lleva mi sombrero, ese viejo si la mueve Voy a comprar un sombrero, un sombrero bien a dos, semilla confundencia, al viento del sombrero Será que tiene secreto, que lleva mi sombrero, un sombrero bien a dos, semilla confundencia, al viento del sombrero Será que tiene secreto, que lleva mi sombrero, un sombrero bien a dos, semilla confundencia, al viento del sombrero Será que tiene secreto, que lleva mi sombrero, un sombrero bien a dos, semilla confundencia, al viento del sombrero Lo que falta es que un árbol, un sombrero, un sombrero bien a dos, semilla confundencia, al viento del sombrero Será que tiene secreto, que lleva mi sombrero, un sombrero bien a dos, semilla confundencia, al viento del sombrero Será que tiene secreto, que lleva mi sombrero, un sombrero bien a dos, semilla confundencia, al viento del sombrero Será que tiene secreto, que lleva mi sombrero, un sombrero bien a dos, semilla confundencia, al viento del sombrero Será que tiene secreto, que lleva mi sombrero, un sombrero bien a dos, semilla confundencia, al viento del sombrero Y tú te vas, jugando a enamorar Te arreglarás todas las noches, entre historias que nunca fui a olvidar Te arreglarás, dentro de mis recuerdos, por haber dicho llorar Sonidos, sonidos, escuadro ¡Allá para los tíos de esta noche! ¡Bien! Para la amiga Dulce María también ¡Va, baile, baile! ¡Hay una para la artista de televisión, creo que sí! Nunca soy quien te paro, porque siempre quiero a tu ese tipo. Yo quisiera ser de más bien, hoy mañana siempre a ser mi corazón. Está ahí por tu amor, y tú que crees en tu amor, acostumbrado estás junto a la boca. Y el dolor, y un contestado así, si de casualidad me ves llorando un poco, es porque yo te quiero a ti. Y el dolor, y un contestado así, si de casualidad me ves llorando un poco, es porque yo te quiero a ti. Y el dolor, y un contestado así, si de casualidad me ves llorando un poco, es porque yo te quiero a ti. Y el dolor, y un contestado así, si de casualidad me ves llorando un poco, es porque yo te quiero a ti. Y el dolor, y un contestado así, si de casualidad me ves llorando un poco, es porque yo te quiero a ti. Y el dolor, y un contestado así, si de casualidad me ves llorando un poco, es porque yo te quiero a ti. Y el dolor, y un contestado así, si de casualidad me ves llorando un poco, es porque yo te quiero a ti. Y el dolor, y un contestado así, si de casualidad me ves llorando un poco, es porque yo te quiero a ti. Y el dolor, y un contestado así, si de casualidad me ves llorando un poco, es porque yo te quiero a ti. Y el dolor, y un contestado así, si de casualidad me ves llorando un poco, es porque yo te quiero a ti. Y el dolor, y un contestado así, si de casualidad me ves llorando un poco, es porque yo te quiero a ti. Dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Te perderás Dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Ya que sí, hasta ahí Fuerte el aplauso Sé que ya no está Que no existe más Allá para las chicas guapas De la noche A veces tengo ganas De volver a verte Sé que es imposible Porque ya no estás Quisiera que tu amor hubiera sido cierto A veces en la vida hay que perder Para ganar Sé que ya no está Que no existe más Ángel amor Que ya no volverá Que no volverá a llamar Y espero que Donde no estés Encuentres la fe Encuentres la fe Encuentres la felicidad Sonido de mi corazón Mi corazón No aguantará 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 Sé que ya no está No aguantará Ahí está 상 No aguantará No aguantará No aguantará No aguantará A processor Las chicas de haack No aguantará Es que chicas de una Tierra No aguantará O aguantará A pesar no aguantará Poca ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!